¡Suscríbete! jajaja jajaja Wipsi jajaja 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 Nuestra por ahí que nos fuimos yo voy ahí jajaja jajaja Vámonos Mírame ¡Ejepa! Ok, vamos Ay mira, si, un nacimiento viviente, un nacimiento así, es decir el bebé, el baby ¡Vamos! ¿Qué es la otra vez? ¡Efotachín! ¡Ey! ¡Ey! Muy bien ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Ey!